Os quiero decir que hoy es un día grande, de esos que no se os va a borrar de vuestra memoria. Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aún dejarme quemar vivo. Si no tengo amor, de nada me sirve. Sé que vas a ser un marido excelente, por lo cual necesitamos encargarte a la memoria, que lo sigas haciendo tan feliz como hasta ahora. Si envejecemos juntos y deshago la madeja de mis días a tu lado, seré confidente de tu camino sin huellas, de tu canto y de tu ánimo. Yo, Pablo, te recibo a ti, Noelia, como esposa. Yo, Noelia, te recibo a ti, Pablo, como esposo. Noelia, te recibo a ti, Pablo, te recibo a ti, Pablo, te recibo a ti, Pablo, te recibo a ti. ¡Suscríbete al canal!